Si en Malaga tú naciste Pero aquí te conocí Pero aquí te conocí Si en Malaga tú naciste Si en Malaga tú naciste Pero aquí te conocí Pero aquí te conocí Si en Malaga tú naciste Recordarás que dijiste Que tú me amabas a mí Y ahora vivo solo y triste Y enamorado de ti Malaya quien me dio a mí Tanto amor para quererte Tanto amor para quererte Malaya quien me dio a mí Malaya quien me dio a mí Tanto amor para quererte Tanto amor para quererte Malaya quien me dio a mí Y ahora tengo que sufrir El amarte y no tenerte El amarte y no tenerte Compádecete de mí Ya dejé aquellos caminos Que anduve de amor enfermo Que anduve de amor enfermo Ya dejé aquellos caminos Ya dejé aquellos caminos Que anduve de amor enfermo Que anduve de amor enfermo Ya dejé aquellos caminos Que anduve de amor enfermo Que anduve de amor enfermo Pero si te veo me acuerdo Pero si te veo me acuerdo Del tiempo en que nos quisimos El tiempo en que nos quisimos Es imposible volver Es imposible volver Al tiempo en que nos quisimos Cartas y prendas rompimos Malagueña di que hacer Malagueña di que hacer Con los besos que nos dimos ¡Gracias! ¡Gracias!